Linkin Park se encuentra trabajando en nueva música durante este tiempo de pandemia por coronavirus. Mientras muchos de nosotros cumplimos con la cuarentena, la banda está considerando su regreso. ¿Ustedes aceptarían que alguien más tome el puesto de Chester? Respondiendo a la pregunta que hice inicialmente, debo dejar en claro que no estoy ni a favor ni en contra de que Chester Bennington se ha reemplazado y que alguien más tome su puesto como vocalista principal de la banda, ya que finalmente lo que yo vengo a opinar hoy no importará a final de cuentas, pues es la misma banda la que tomará su respectiva decisión. De cualquier manera quisiera compartir mi parecer con ustedes y aportar varios puntos que podrían ser importantes para que aquello en lo que la banda trabaje funcione y que como seguidores de la banda no estaría de más tomada en cuenta. Como bien comenté al principio, nuestra opinión no tendrá repercusión en lo que Linkin Park decida como banda, pero en caso de que sigan creando música sin Chester, ¿quién debería ser la persona que tome su lugar? ¿Debe cumplir con ciertas condiciones? Vamos a revisar cada punto. Número 1. El nuevo vocalista debe llegar a la talla de Chester. Desde mi punto de vista, quien tome su lugar no debe ser alguien que intente llegar al nivel de Chester ni cantar como él solía hacerlo. Ciertamente la gente no podría recibirlo de buena manera ya que es altamente probable que lo tachen de imitador y lo rechacen ya que muchas personas le dan mayor importancia a la nostalgia y a lo viejo. Así que considero que lo mejor es que el nuevo cantante de la banda sea alguien que traiga nueva vida a la banda, nuevos matices, algo que haga sentir que la música de Linkin Park se sienta fresca y no se desperciba como una banda que busca vivir de lo viejo y de la memoria de Chester, sino que se atrevan a aportar cosas nuevas. Eso ayudaría a que cualquier proyecto que realice la banda no se sienta forzado y resulte en algo odiado. Número 2. Carisma. Chester Bennington en cada concierto se le veía como una persona alegre que le encantaba más que nada interactuar con sus fans. Siempre que se le veía en el escenario mostraba una energía muy viva y alegre. Ciertamente quien tome su lugar debe ser alguien con suficiente carisma propio para agradar a los fans, que pueda enganchar a los mismos para lograr ser aceptado. Número 3. Dirección musical. Muchos me dirán que les agradaría que Linkin Park volviera a sus raíces de New Medal. Pero, en mi opinión, es algo que no podría funcionar correctamente. En el primer punto hice mención del factor nostalgia y al hecho de que la mayoría siempre prefiere lo viejo. Pero, lo viejo es pasado y el presente debe ser mejor. Que Linkin Park haga otro álbum de New Medal sería como dar un paso hacia atrás. Pues, después de Meteora la banda supo reinventar su sonido y se atrevió a hacer cosas diferentes que se encadenaron en proyectos muy buenos, aunque otros no tanto. Pero, de todo se aprende. Así que, la dirección musical que debe tomar la banda debería ser una que apunte a algo más innovador. De mi parte, me encantaría que hicieran un álbum pesado de metal, aunque tampoco vendría mal algo electrónico como A Thousand Sons reinventado y adaptado a la época. Número 4. ¿Es buena idea continuar sin Chester? Esta es la pregunta principal del video. ¿Sería bueno que Linkin Park hiciera nueva música sin uno de sus miembros más importantes? ¿Ustedes lo aceptarían? Aunque la respuesta sea a favor o estén en contra de este hecho, la banda será quien tome la última palabra. Ya lo dije. En mi opinión, la banda perdería gran parte de la magia, ya que Chester fue el vocalista perfecto para Linkin Park, y es por su voz que sabes que la canción que escuches, aún sin conocerlos bien, es de ellos. Es de esas voces por las que reconoces a una banda, y si deciden continuar, la banda perdería eso, un gran signo de identidad. Por eso mismo es importante que el primer punto sea algo importante a tomar en cuenta. Linkin Park no necesita a alguien como Chester, no necesita a otro Chester Bennington, porque no sería bien recibido, pero sí necesita a alguien que aporte una nueva identidad a la banda, quizá lo suficientemente bueno para encajar. Por último quisiera mencionar que independientemente de la decisión que tome la banda, ésta habrá que respetarla. Si continúan con un nuevo cantante no hay que tirarle mierda a su persona, pues él no tiene la culpa de ningún acontecimiento, solamente se puede hacer una crítica a su trabajo, más no a su persona. Si el producto que nos entregan es de nuestro gusto, estaría genial seguirlos apoyando, en caso contrario, Chester dejó mucho material en la banda y en proyectos alternos que son excelentes y que se pueden seguir escuchando cuantas veces queramos. En fin, el que sea buena o mala idea dependerá totalmente de lo anterior mencionado, o eso es lo que te doyó, pues tú también podrías tener una opinión diferente, y si es así, siéntete libre de compartir tu opinión en la caja de comentarios. Igualmente puedes hacerme saber si estás de acuerdo con los puntos que he mencionado, como también añadir algo más. Si el video te gustó, deja tu pulgar arriba y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este y compártelo para que lleguemos a más personas. Sígueme en mis redes para que estemos en contacto, por Instagram estoy más activo y suelo realizar encuestas o preguntas en las que puedes participar y que puedo tomar en cuenta para algún futuro video. En fin, de mi parte es todo, y yo sin nada más que agregar, se despide, Errot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!